Le decía, hijo, estoy muy mal, ya mis pulmones ya no pueden más. En días pasados lamentablemente se dio a conocer la noticia de que el papá de Gael García, José Ángel García, había partido de este mundo a causa de una fibrosis pulmonar. Sin embargo, ahora Bela de la Vega, esposa del señor, reveló que Gael García dejó a su padre completamente solo y sin verlo en sus últimos días de vida. Afuera del lugar en donde velaron al señor José Ángel, Bela le ofreció unos cuantos minutos a la prensa. Ella detalló que el actor que estuvo en cintas como Y tu mamá también, no estuvo en los momentos finales de su padre. Bela reveló que ella no se ha comunicado con Gael García, asegurando que él anda en sus cosas y no quiere obligarlo a hablar con ella. Me duele mucho porque Gael andaba aquí en México cuando José Ángel ya le hablaba con mucho trabajo. Bela de la Vega reveló que José Ángel García siempre estuvo orgulloso de la carrera de su hijo, pero realmente lamentó que Gael le diera la espalda a su propio padre en el momento en el que el director más lo necesitaba. Bela dijo que le hacía mucho mal saber que Gael se encontraba aquí en México, debido a que José Ángel le marcaba por teléfono y le hablaba con mucho trabajo. Él hacía un gran esfuerzo para decirle qué sentía. Entonces Gael pues lo tomaba así como que pues cálmate, tómate una pastilla y tú tómalo con calma. Gael le dijo a su padre que tal vez se trataba del viaje que realizó del mar a la Ciudad de México, debido a que era un viaje muy pesado, que tal vez simplemente estaba cansado. De la Vega aseguró que Gael García minimizó el estado de salud de su padre. Los medios de comunicación la cuestionaron, ¿Qué hubiera hecho ella si por ejemplo su papá o su mamá le hablaran? Y en esta situación se tratase de algo de ellos. Pero si ya José Ángel estaba muy mal, y yo si oigo así a mi mamá o a mi papá, yo voy a verlo. Bela dijo que si en el caso de que sucediera con su mamá o su papá, ella inmediatamente los sacaba de la cama, y los llevaba a un mejor hospital a como dé lugar. Además, ella nos rompió el corazón al asegurar que ella, estando solita con José Ángel, él le dijo que no quería partir de este mundo en una cama de un hospital. Bela aseguró que hizo hasta lo imposible por ayudar a sobrevivir a José Ángel, destacando que lo hizo sola, a pesar de que su hijo Gael García estaba aquí en México. Andaba en Valle del Bravo y no le dijo voy a pasar a verte papá. Al momento de que escucha lo que Gael García le dice a su padre todavía con vida, de que él no irá a verlo, ella se sintió aún más triste. Gael García no habla con Bela de la Vega, solamente tenía contacto con su papá, así que ellos no pudieron tomar una decisión en conjunto, sobre cómo podían ayudar a José Ángel a sobrevivir. Mientras tanto, este famoso actor reconocido por el New York Times, como uno de los mejores actores del siglo XXI, quiso utilizar su cuento oficial de Instagram para despedir a su papá. Él utilizó algunas fotos de su infancia y le dirigió unas palabras a su padre, que era como un tipo poema, en el cual mencionaba a Michoacán, lugar donde nació el actor. Este viernes 22 de enero del 2021, José Ángel García, el padre del actor Gael García, perdió la vida a sus 70 años de edad. Él tuvo una complicación en la fibrosis pulmonar que tenía. Un día después, Bela de la Vega generó tanta polémica en su cuenta de Facebook, ya que publicó unas fotos donde aparecía junto a su esposo, sin vida. La indignación se notaba en todos los comentarios. En estas imágenes Bela escribió, Estas imágenes fueron tomadas el sábado 23 de enero del 2021, durante el velorio del papá de Gael García. Bela de la Vega está posando al lado del féretro abierto. En una de las fotografías podemos apreciar como si fuera una selfie, como si ella se encontrase en alguna fiesta con algún familiar o un amigo. A los pocos segundos, decenas de usuarios criticaron esta publicación y acusaron a la también actriz de ser insensible e irrespetuosa. Entre los comentarios destacó el de la sobrina de José Ángel García, quien le dijo que por qué había subido contenido tan íntimo en una cuenta tan pública. Después de responder algunos comentarios asegurando que supuestamente esta era la última voluntad de su esposo, Bela borró estas imágenes. Por el momento Gael García no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Pero ya sabes que en este tipo de videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este es el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Gael García no estuvo con su papá en sus últimos momentos? ¿Crees que en verdad el actor minimizó su estado de salud? ¿Qué opinas de que Bela de la Vega, esposa del papá de Gael García, publicara estas fotografías junto al cuerpo del señor sin vida? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Mientras tanto yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.